Sí, estamos acá en las instalaciones de la nueva EPS exigiendo nuestros salarios adeudados hace dos meses para nosotros como IPS reintegral, IPS mecas ya van tres meses y para las fisioterapeutas van cuatro meses. Aquí estamos esperando a que algún personal de la nueva EPS vengan a dialogar para que nos dé respuesta qué ha pasado con los giros que no ha llegado a la EPS reintegral. El asunto de mecas es muy diferente porque ya dicen que hubo unos giros que le hicieron a la EPS mecas, pero aún tampoco a los trabajadores les han cancelado sus meses adeudados. Hemos tomado la decisión que de aquí no nos vamos a mover hasta que no ve reflejado nuestro salario en nuestras cuentas bancarias. ¿Cuántos trabajadores? Más de 150 trabajadores acá en el municipio de Lauca. ¿En las dos EPS? Sí. ¿Pero el problema es departamental? Sí, el problema es departamental. Ya han habido varios cese de actividades en Arauquita, en Fortul, por la entidad mecas. ¿Y el cuidado de estas personas quedó...? Desamparados en algunos domicilios, están desamparados porque estamos en la marcha, estamos en la protesta, perdón, en el cierre. Los domicilios están abandonados, la mayoría de domicilios están sin servicio porque, como ustedes pueden ver, estamos acá, a las afueras de la nueva EPS. ¿Y qué han dicho los directivos de la Estancia EPS? Que no, que la nueva EPS no ha girado, que no ha girado y que no ha girado y así nos tiene desde hace varios días, que esperemos que mañana, que pasado mañana, que no se ve reflejado, que esto, entonces ya no aguantamos más. Desde el lunes tomamos la decisión de estar acá presente y velar y llamar, o sea, que por favor no sean conscientes, que nosotros somos seres humanos y que tenemos muchas necesidades en nuestros hogares. Ya vamos para tres meses, la tienda, los recibos, el transporte, ya los de Meca son cuatro meses, ¿sí? Entonces, que por favor, que ya es hora de que sean conscientes con nuestras necesidades. Eso es lo que le estamos pidiendo a la nueva EPS. ¿Qué reunión es la Asamblea? ¿Qué le dicen los diputados? Sí, los diputados están haciendo las averiguaciones, por lo que ellos todavía no están bien empapados sobre el tema. Citaron a la gerente de la nueva EPS, dice que está en una reunión territorial para ver cómo soluciona la problemática. Estamos a la espera, pues nos citaron a nosotros los representantes de las EPS e igualmente a los fisioterapeutas, pero ella no ha llegado y la verdad es que nos parece una falta de respeto de que ellos no tengan presencia de esto y que necesitamos que nos den pronta solución. ¿Cuántos pacientes quedaron sin el servicio? Pues, ¿qué le puedo decir yo? Estadísticamente no sabemos, pero sí hay muchos que están afectados. Aún así, que nos están haciendo el acompañamiento también en la nueva EPS. ¿Los familiares? Los familiares, claro que sí, porque ellos son los que nos prestan, mujeres para la carrera, nos prestan a veces para la comida, para la gasolina, para el aceite. Ellos mismos nos han cumplido nuestras necesidades. ¿Van a permanecer allí hasta que no la introducen? Hasta que no veamos, que le quede bien clarito a la nueva EPS, a nuestras EPS, reiterar y meca, hasta que no veamos reflejado nosotros los de la EPS, reiterar los dos meses cancelados en nuestras cuentas, no vamos a hacer el abandono. Igualmente los compañeros de la EPS, mecas, hasta no ver reflejados sus tres meses adeudados, no nos vamos a retirar del punto donde nos encontramos. ¡Gracias!